¡Papá! ¡Padre Manuel! Teresita, ¿qué pasa? ¿Está listo para realizar un matrimonio? Te miro simplemente No necesito nada más ¡Padre! ¡Es de vida o muerte! No me digan que ahora sí quieren que case a Grecia con Nicolás No, padre, no No queremos que case a Grecia con Nicolás Porque déjame decirte Que el matrimonio no es un juego Es un sacramento Y no puedo estar casando a la gente así porque sí Teresa Mira, una ceremonia Hacia la purada no me parece una buena idea Mucho mejor es fugarnos ¡No! No, Tito Fugarnos es huir del problema Nosotros tenemos que enfrentarlo Hay que casarnos, eso es diferente Ustedes Ustedes no hablan de Grecia y Nicolás Ustedes quieren casarse Tito ¿Acaso no te quieres casar? Eh, eh, Teresa De pronto me han entrado los muñecos Tito Lara Smith No me digas que te estás arrepintiendo de querer casarte conmigo Eh, no, Teresa Tienes que entender Mira, yo la última vez que estuve a punto de casarme La novia se fue corriendo No me vas a comparar con la Liliana Ella es una resbalosa En cambio yo sí te quiero de verdad Sí, pero además el matrimonio implica muchas responsabilidades Tito 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 Por el amor del señor Dios Si querías seguir con tu vida De muchacho improductivo De bueno para nada De borrachoso Me hubieses avisado antes Y no hubiera pasado este papelón con el padre Permiso ¡Teresa! ¡Teresa! Teresa y Tito casados Nunca lo hubiera imaginado ¡Teres! ¡Teres! ¡Aléjate! ¡Alejate de mí, mal hombre! ¡Teresa, escúchame! ¡No! Ya me di cuenta que lo único que hice Es perder mi tiempo contigo No, no estás perdiendo el tiempo conmigo Lo estamos compartiendo juntos ¡Puro bla, bla, bla! ¡Puro bla, bla, bla! Mira, 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 Teresa Yo podría decirte durante horas lo que siento por ti Sí, pero cuando el padre te preguntó Si querías casarte conmigo Tú de Esa es la prueba fehaciente Que otra vez me equivoqué contigo No, no te has equivocado ¡Tito, suéltame! ¡Suéltame, Tito! No, no te voy a soltar Si no me sueltas, grito Puedes gritar lo que quieras, Tere Pero antes me vas a escuchar No te oigo No te oigo, no te oigo, no te oigo, no te oigo ¡Está bien, está bien, Tere! Dudé Lo acepto Pero cuando te vi saliendo de esa iglesia Supe que eras la mujer de mi vida Y que nunca más Me voy a alejar de ti ¿Estás Hablando en serio, Tito? Oh... Oh... Padre Manuel Padre Manuel Ahora sí estamos listos Para que nos case Un loco amor Que nace de repente Un loco amor Que pensará la gente Un loco amor Que no es este planeta Un loco amor Eso eres tú En mi vida Te miro simplemente No necesito nada más Para comprenderte Y sentir lo que más quiero Te punto una sonrisa Me acelera el corazón Y poco a poco Te haces dueña De mi amor Eres Lo que nunca había encontrado Bueno muchachos Después de haber conversado con ustedes Solo me queda preguntarles ¿Dónde están los padrinos? No necesito nada más